Copa de Sabino ¿Dónde está don Sabino Coila? Ya no lo veo Para Fotos ya Pero que sí Muchísimas, aquí está ahora aquí Gonzalo Cariño Jansson ¡Gabrindan! ¡Y dale a Bordos ya! ¡La Don Coila! ¡Muere la gente! ¡La Bordos ya! ¡Rigo! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Muérdate así! ¡Muérdate tanto para casa! ¡Equique Rica Chile! ¡Dónde está! ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Quién iba a pensarlo, imaginarlo, que a mis espaldas ella me engañaba? Señor cantinero, una cervecita para mi tristeza, quiero olvidarla y nunca recordarla, porque en mi pecho duele las espinas, quiero olvidarla y nunca recordarla, porque en mi pecho duele las espinas. Ahí, ahí, así, yo nunca creo, quiero olvidarla y nunca recordarla, haces esa ahí, la que no se olvida. ¡Ven! 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 Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a pensarlo? Imaginarlo que a mis espaldas ella me engañaba ¿Quién iba a pensarlo? Imaginarlo que a mis espaldas ella me engañaba Señor cantinero, una cajita para mi tristeza Señor cantinero, una cervecita por favor ¿Dónde está mi tristeza? Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque mi pecho duele las espinas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque mi pecho duele las espinas Muchas gracias Así, huértanse Y aquí con sí Al grado mil dieciocho Así, huértanse Al grado mil diecisiete Muchísimas gracias a esa linda señorita Que lo ha casado Una rica cervecita Cristal Cristal La campeona De la calidad Que lo va a ser Así Y me la baila, me la baila Morenada Casami Con me la baila, Casami Eso Morenada, lo peligroso ¿Dónde está? Marajara Urguela ¿Cuánto ya? Sabino Feila Taps 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 Tm Corporación Taps Tu Direar Vida Taps De la Taps flexibility Taps 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 Yo hace día no tengo tu amor, qué pena me da y ya no te puedo amar ¿A quién buscaré mis amigos para tomar? Tomaré y tomaré ya cerveza para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor, estoy borracho por los contigo Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor, estoy borracho por los contigo ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor, qué pena me da y ya no te puedo amar ¿A quién buscaré mis amigos para tomar? Tomaré y tomaré ya cerveza para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor, estoy borracho por los contigo Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor, estoy borracho por los contigo Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor, estoy borracho por los contigo Si tú me hubieras dicho toda la verdad, es culpa de tu amor, estoy borracho por los contigo Ay, va, 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 y Wey, 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 hola, were, va, 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 va Vendrés, ay, save,atelyn, si, af tasko de tu amor, van a compañería l Anton 형le ¡Gracias por ver el video!